La oposición en Venezuela llamó el jueves a una nueva protesta, mientras que el gobierno preside la Cumbre de Países No Alineados en Isla Margarita, que reúne a los mandatarios de 120 naciones. Mientras que el gobierno invierte 200 millones de dólares en un show absolutamente innecesario y poco pertinente, como es la llamada cumbre del movimiento de los no alineados de Margarita, mientras eso está ocurriendo en el Estado de Nueva Esparta, en todo el resto de Venezuela hay hambre, hay miseria, hay dolor. Por eso la Unidad Democrática convoca para mañana a la cumbre del pueblo, a la anticumbre democrática. La opositora Mesa de Unidad Democrática demandó también que se establecieran con claridad las condiciones para la recolección de las cuatro millones de firmas necesarias para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, cuya fecha debería ser anunciada por el Consejo Nacional Electoral el próximo viernes.